Claro que sí, quiero invitar a todos los emprendedores del Valle del Cauca que participen. Tenemos 20 mil millones de pesos que vamos a lanzar este sábado para empresas del sector de la economía naranja. Y yo sé que tenemos mucha creatividad, industrias culturales, tenemos aquí desarrolladores de software, tenemos turismo, gastronomía ancestral del Pacífico que van a poder participar. Entonces los invito a que pasen por la unidad de emprendimiento. Para el mes de noviembre se abrirá una nueva convocatoria para los emprendedores del Norte del Valle. Vamos a tener mil millones de pesos exclusivos para el Norte del Valle. Lo negociamos con el señor presidente de la República, lo avaló nuestro director general de escena y el próximo mes vamos a estar lanzando esa convocatoria. Y aquí hay gente del Norte del Valle, emprendedores, hay recursos y sí podemos acceder a ellos. Sí, para una convocatoria de mil millones de Norte del Valle tendremos más o menos 10 proyectos de 100 millones cada uno. Pero se van a querer presentar 100 personas, 100 proyectos, entonces vamos a tener que asignar esos cupos. Muy probablemente unos 18 proyectos para que nos avalen desde la dirección general esos 10 proyectos. Para la convocatoria de 20 mil millones quiero darte una buena noticia, no hay cupos. Si el Valle de Cauca presenta los 20 mil millones pues nos quedamos con esa plata, por eso hay que presentarse rápido a los centros de formación. Los emprendedores interesados deberán dirigirse a los diferentes centros de desarrollo empresarial que tiene el SENA. Bueno, los invito, acérquense a cualquier centro de formación del SENA. Nosotros acá en el Norte del Valle tenemos, pueden acercarse a UGA, Centro Agropecuario de UGA, al Centro Latinoamericano de Espíritas Menores en Tuluá, Centro de Tecnologías Agroindustriales en Cartago, y esos tres, básicamente esos tres. Preguntan por el Centro de Desarrollo Empresarial y ahí están nuestros gestores que los van a ubicar y los van a orientar. ¿Cuál es el requisito? Ser técnico, tecnólogo, profesional, eso es todo. Y pretender una idea de negocio con mercado validado y participamos del Fondo Emprender. Lógicamente, esto es un proceso de competitividad, no vamos a aprentarlos a todos, deben pasar unos filtros. Las convocatorias estarán abiertas durante un mes. Lógicamente, esto es un proceso de competitividad, no vamos a aprentarlos a todos, deben pasar unos filtros.